se acerca la navidad así que el vídeo de hoy lo vamos a dedicar para preparar unos aperitivos que vamos a degustar antes de comenzar con la cena y poder sorprender a nuestros invitados comenzamos con el picho de tomate cherry en un cazo he puesto azúcar una vez que la tenemos caramelizada cogemos un tomate cherry previamente lavado semillas de sésamo y terminamos con el queso el queso podéis ponerle queso de cabra o el de vuestra preferencia yo en este caso he optado por ponerle otro queso diferente lo he probado con queso de cabra y prefiero este nuestro tomate cherry caramelizado con queso que yo ya para celebrar la navidad no me resisto y me lo llevo a la boca buenísimo ahora vamos con el segundo pincho croqueta de pulpo y patata los ingredientes que vamos a necesitar sería patata cocida pulpo picadito previamente cocido también un huevo y pan rallado y luego para la salsa maonesa si la queréis hacer vosotros un poquito de limón y aceitunas de oliva esta sería una versión este paso os aconsejo que la hagáis con la patata templada añado mantequilla mantequilla pomada la mezcla se me hace mejor un poquito de sal un poquitín de pimienta una gota de leche mezclando bien todos los ingredientes en una sartén pongo una gota de aceite tengo el aceite caliente añado el pulpo un poquito de sal y un poquito de pimentón de la vera para los que no sepan que es el pimentón paprika tenemos el pulpo entonces cogemos un poquito de de patata hacemos un huevo colocamos un poquito de pulpo dentro vamos cerrándolo lógicamente para esto las manos tienen que estar bien limpias vamos dando forma de pelotita en un cazo ponemos bastante aceite a calentar y si tenéis freidora podéis hacerlo en freidora batimos el huevo es un pan rallado que compro sin gluten y además muy crujiente no tiene nada que ver con el típico pan rallado común de siempre tenemos el aceite caliente tenemos el aceite caliente e introducimos las croquitas poner de tres en tres no las pongamos todas de golpe porque esto lo que hace es bajarnos la temperatura de fuego no nos conviene vamos a continuar con la salsa esta salsa la podéis preparar el día antes le quitamos el hueso importante que el color de las aceitunas sea moradito para darle ese color a la salsa aquí tenéis varias opciones podéis presentarlo solo con maonesa si tenéis casera casera con alioli con salsa rosa yo lo voy a preparar con esta salsa porque me gusta mucho zumo de limón y un poquitín de maosa cogemos un poquito de salsita en este caso vamos a poner vamos a colocar dos maonesa un poquito de páprica pimentón de la vera podemos hacer sabores diferentes en el plato colocamos nuestras croquetas encima que tenéis unas perlitas de aceite de oliva también le iría muy bien a este plato y este sería la misma croqueta pero con la salsa al olivo así los caos no no no